Viento de popa Buscando tu tesoro y tu lleva el timón Ya la deriva, ya la deriva Siendo yo un pirata que no teme el dolor Ya aborda mi barquita y la fragata del amor Las rocas de la orilla romperán el cáscaro Que es mi corazón, que es mi corazón Teniendo una barquita y tú el tesoro de mi amor Soy pirata de boquita porque llevas el timón Teniendo una barquita y tú el tesoro de mi amor Soy pirata de boquita porque llevas el timón Siendo yo un pirata que no teme el dolor Ya aborda mi barquita y la fragata del amor Las rocas de la orilla romperán el cáscaro Que es mi corazón, que es mi corazón Teniendo una barquita y tú el tesoro de mi amor Soy pirata de boquita porque llevas el timón Teniendo una barquita y tú el tesoro de mi amor Soy pirata de boquita porque llevas el timón Soy pirata de boquita y el timón Soy pirata de boquita y tú el tesoro de mi amor Soy pirata de boquita porque llevas el timón Teniendo una barquita y tú el tesoro de mi amor Soy pirata de boquita porque llevas el timón Gracias por ver el video